Hay fuertes indicios que Larry ya lo agarraron y lo van a decir Información de última hora Parece ser que ahora sí las autoridades por fin agarraron a Larry Ramos Según revelaron algunos medios de comunicación El actual esposo de la cantante y actriz Minel Conde Fue agarrado por la policía otra vez Al igual que en aquella ocasión se dice Que esta información será revelada en los siguientes días En el correr de las horas Lo van a tener que decir en algún momento Van a ver cómo lo dicen Durante una nueva emisión del programa de YouTube Chisme No Like Javier Seriana y Elizabeth Stein aseguraron que Larry Ramos Ya fue agarrado por la policía Se dice que Larry fue localizado en Texas Mientras estaba conduciendo un vehículo para ir a esconderse a México Lo más escandaloso de este asunto Es que incluso se dijo que Larry Ramos intentó convencer a Minel Conde De que se fueran juntos y que de ahora en adelante ambos vivieran en el anonimato O de lo contrario, Ninel se tendría que atener a las consecuencias Esto suena bastante a una enorme advertencia Aunque hasta este momento las autoridades oficiales no han dado a conocer esta noticia Se dice que en los próximos días la darán a conocer Esto al menos en lo que hacen todo el procedimiento legal La vida marital de Ninel Conde junto con Larry Ramos En verdad parece una serie de Netflix o una telenovela Aún así la cantante parece que ni siquiera está preocupada por todo lo que está viviendo Ella ha continuado con su vida normalmente Incluso está promocionando una gira por Estados Unidos a través de sus cuentas oficiales En el programa Chisme No Life también se dijo que al parecer Ninel Conde Reveló que unas palabras inesperadas surgieron de su boca Asegurando que Larry le confesó a ella Que definitivamente él no pisaría las instalaciones de la policía Que mejor ella se fuera con él Que dejara su vida, que dejara a un lado completamente su carrera O que la otra opción sería Que únicamente Larry se iba Pero que Ninel C tenía que atener A las consecuencias ¿Cuáles eran estas? Ni idea Larry logró meter a su supuesto negocio a más de 200 personas Quitándoles más de 400 millones de pesos Por esta razón las autoridades estadounidenses lo estuvieron buscando Cuando él se presentó a la corte Le dijeron que ok se podía quedar en su departamento Pero que de ahí no se podía mover Ya que además llevaba un grillete electrónico De un momento a otro Larry se lo quitó Y se fue a quien sabe dónde A través de una entrevista publicada en la revista TV Notas Una supuesta amiga muy cercana a Ninel Dijo que la cantante estaba con Larry Cuando sus abogados le notificaron que tenía que presentarse a una audiencia En esa audiencia le iban a decir a Larry Que ya no podía estar en ese departamento Sino que ahora se iría a las instalaciones de la policía Fue en ese momento que Larry le dijo que esto no iba a suceder Que mejor se fueran juntos Y que iban a comenzar sus vidas de nuevo Esta amiga comentó que en ese momento a Ninel Conde le cayó el 20 Supuestamente los abogados de Larry la han estado asesorando Pero eso no le quita el sentimiento a la cantante Dale like a este video y síganos en redes sociales Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye